La Campeona Mundial de Bicicross Mariana Pajón se recupera satisfactoriamente luego de una caída que tuvo en la última Copa Mundo en Inglaterra. Estuve en Londres, estuve en la Copa Mundo, en la pista de los Olímpicos, en la final me caí, me tuve un anomatomé en un riñón, todavía estoy recuperándome, todavía no puedo montar, pero la recuperación va muy bien y la idea es que la próxima semana la empiece a montar suave. Además de esa recuperación, continúan las buenas noticias para Mariana. Está nominada para llevar la bandera de Colombia a los Juegos Panamericanos y además para ser la mejor deportista mujer del país. Yo sé que muchos triunfos les dolan a las mujeres en todos los campeonatos en Colombia, entonces yo creo que es muy bonito estar al lado de ellas y pues vamos a ver cómo nos va, pero ya es un triunfo estar nominada para eso. Las votaciones para la mejor deportista ya fueron cerradas al público y un jurado será el encargado de seleccionarla. Para llevar la bandera en los Juegos Panamericanos, continúa abierta la opinión al público. Mariana con estas nominaciones quiere dejar más huellas en la historia del deporte colombiano.